...en esta jornada, en este día de hoy, con el embajador de Palestina, Riyad Al-Jalabi. Bienvenido y en primer lugar muchas gracias por dedicarnos este tiempo a acá, Giramundo TV. Muchas gracias y gracias por recibirme en su resumen general del mundo. Resumen Giramundo, así es. Resumen Giramundo, sí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, por ahí empezar esta entrevista y conocer un poco el origen del conflicto. Por ahí mucha gente hoy está hablando sobre el genocidio que está viviendo el pueblo de Palestina, pero por ahí también saber un poco cuándo se origina este conflicto allá por la década del 40. Bueno, todo se empezó muchos años antes del 1948, que es la catástrofe del pueblo palestino, en el Anakba, que dice, pero este empezó antes, en el 1900, perdón, en el 1897, cuando hizo la Organización Sionista Mundial una conferencia, un encuentro para crear un hogar nacional judío. Y después, en el 1917, cuando Gran Britania, con su canciller Balfour, cuando sacó una declaración, una promesa, para crear un hogar nacional judío en el territorio palestino. Pero tenemos que recordar que en el 1897, cuando hicieron el primer encuentro mundial de organización sionista, ellos no tenían planeado que sea este lugar en Palestina. Antes, tenemos que saber, antes ellos pensaban en Patagonia Argentina, y después cambiaron a Uganda en África, y al final decidieron que es el mejor lugar para ellos, para crear este estado, es Palestina, por temas religiosos y por temas de historia de 3.000 años atrás, que había un estado que se llamaba Israel en el territorio palestino, pero ese fue un estado por ocupación hace 3.000 años, mientras el pueblo palestino lleva más de 10.000 años en ese territorio, y podemos recordar que la ciudad de Jericó, que lleva más de 10.000 años de historia. Y después, en la Primera Guerra Mundial, Gran Britania se ocupó a Palestina y tuvo el mandato británico en Palestina, y ayudaron a los grupos sionistas para empezar unas inmigraciones ilegales hacia Europa y de los países asiáticos, como también del este o el este de Europa, o el este de los países asiáticos hacia Palestina. Y así empezó el conflicto. Es un conflicto, no es nada que tiene que ver con religión, sino es un conflicto de ocupación, de colonización. Y este se agregó más cuando, en 1947, Naciones Unidas sacó una resolución, Naciones Unidas a través de la Asamblea General, una resolución número 181, que se llamaba División de Palestina o Partición de Palestina, donde dio más del 55% de los territorios palestinos a los israelíes y el 45% a los originarios de este territorio, que son los palestinos, y que Jorosalén, un por ciento que se queda como bajo mandato internacional. Y los palestinos... Disculpe, un segundo para avanzar. Esta repartición que se hizo de un 55% para el Estado de Israel y el 45% para Palestina, ¿hoy en día tampoco se está respetando eso? No, tampoco, porque, como lo estuve contando, que los palestinos y los árabes en su totalidad no aceptaron esta resolución porque el 90% de la población en aquel tiempo eran palestinos. Entonces, igual que están dando un territorio para los emigrantes judíos que escaparon de la persecución en Europa y los palestinos los recibieron con brazos abiertos y después están tomando la gran parte de Palestina. Entonces, no aceptaron los árabes y ahí se empezó la guerra del 1948, donde Israel ocupó más del 78% del territorio palestino y se quedó solamente el 22%, que es Cisjordania, la Franja de Gaza y el Issste de Jerusalén. Y después, unos años más, en el 1967, había otra guerra, que lo llaman la Guerra de los Seis Días, donde Israel ocupó más de la totalidad del territorio palestino, más parte del Sinaí y el Alto de Golan Sirio y parte del sur del Líbano. Y recordamos también, en el 1948, cuando se hizo la Primera Guerra, se convirtió el pueblo palestino, más del 70% del pueblo palestino se convirtió a refugiados, en campos de refugiados, dentro de los territorios palestinos, Cisjordania y Gaza, igual en los países vecinos, como Líbano, Jordania y Siria. Y hoy en día, que viven en los territorios palestinos ocupados, los palestinos, llegan como a 6 millones y hay más de 6 millones también en los campos de refugiados y en otros países en todo el mundo. Entonces, este es el origen del conflicto. El conflicto es por el territorio. No es nada que ver con cómo se pintan los sionistas, que es un conflicto religioso. No es, sino yo siempre digo que los palestinos y los judíos son víctimas de la ocupación, son víctimas del sionismo. El sionismo es una ideología extremista que no reconoce la existencia de Palestina, tampoco la existencia del pueblo palestino. Y siempre hay una meta o una mentira que siempre lo dicen, que Palestina era un territorio sin pueblo para un pueblo sin territorio. Entonces, este es el sionismo y que nosotros estamos sufriendo desde más de 75 años de la catástrofe del pueblo palestino y 56 años de ocupación de los territorios palestinos, porque los palestinos y la organización OLP, que es la organización de la liberación de Palestina, que es el legítimo representante de los palestinos en Palestina y fuera de Palestina, después de muchos años, después del 48, que empezó una lucha armada contra la ocupación, pero llegamos después de tantos años de lucha que vamos a tomar otro camino, que es el camino de negociaciones, camino de la paz y firmamos en el 1993 el acuerdo de Oslo a la base de que los palestinos pueden tener su estado independiente soberano en cinco años. Y si calculamos, desde el 93 hasta el día de hoy ya son 30 años, pero el camino de la paz no nos llevó a los palestinos a ningún lado, sino a más asentamientos que ilegales, donde viven en los territorios palestinos hay más de 260 asentamientos ilegales, donde viven más de 750.000 colonos ilegales armados, tienen milicias, y desde el 1967 el pueblo palestino vive bajo un régimen militar, bajo un régimen de apartheid, y este lo dicen las organizaciones y muchos países del mundo y órganos de derechos humanos de prestigio, como la Amnesty International y Human Rights Watch, y incluso una organización de derechos humanos israelí que se llama B'Tsele, que Israel, está bien documentado que Israel está aplicando desde entonces un régimen de apartheid sobre el pueblo palestino. Ahí la pregunta que se cae de lo que usted está comentando, me parece importante que usted nos pueda responder en este sentido, porque hoy estamos hablando muchas personas en diferentes lugares de lo que está sucediendo en el cercano oriente, particularmente en el territorio de Palestina, pero si no hubiera sido por esta intervención que llevó adelante Hamas, seguramente nadie estaría hablando de lo que sucede a diario en el territorio de Palestina. Por ahí cómo viven ustedes esta situación de que si no hubiera situaciones de violencia como la que hubo a principios de octubre, el sentido común de la gente sigue creyendo que en el territorio palestina está todo pacíficamente. Bueno, yo le invento la mente que hay mucha gente que piensan y este también es el rol de los medios de comunicaciones que los palestinos no eran noticias y solamente cuando empezó el famoso 10 de octubre el mundo se hizo pausa y no comentaron qué había antes del 7 de octubre y tampoco están mostrando la realidad que está pasando hoy en día después del 10 de octubre. Nosotros como gobierno de Palestina hemos rechazado cualquier tipo de violencia contra cualquier vida de los civiles y eso es porque es siempre para nosotros una violación contra lo moral y contra los derechos humanos pero tenemos que recordar que siempre tenemos que ver por qué llegamos a este por qué llegamos al 7 de octubre por qué existe jamás existe jamás porque hay una ocupación y también por Naciones Unidas que ha garantizado a cualquier pueblo que está bajo ocupación tiene el derecho de resistir bueno y también yo yo voy a decirlo muy directo que Israel que lo pasó en este día Israel estaba cosechando que ha semprando que que fue semprando durante 75 años antes del 7 de octubre nadie habló que había más de 250 palestinos que fueron asesinados a la mano de los colonos extremistas fascistas entre de ellos 40 niños más de 40 niños y 5 mujeres nadie habló de las violaciones de los colonos extremistas apoyados por el ejército de la ocupación israelí a los lugares santos islámicos y cristianos nadie habló de eso entonces nosotros como gobierno de palestina siempre hemos advertido que nosotros estamos llegando a una situación muy peligrosa pero como siempre la comunidad internacional se hizo la vista gorda y no ha escuchado nuestras advertencias y por siempre digamos que esta ocupación que lleva 56 años es la ocupación más larga de la historia moderna que una ocupación que se ha convertido a un sistema de apartheid donde se niega los derechos más básicos de los palestinos viviendo bajo un sistema o un régimen militar y todos los argentinos y argentinas saben que es un régimen militar y también se ha convertido a un régimen de apartheid mucho peor que el régimen de apartheid que estuvo en Suráfrica entonces la ausencia de un recente político de solucionar el conflicto nos llevó a este nivel de violencia y que está haciendo el día de hoy Israel el estado yo lo llamo estado terrorista porque está haciendo un terror está haciendo un genocidio está haciendo un castigo colectivo contra el pueblo palestino que vive en la franja de Gaza igual que está pasando también desde el 7 de octubre hasta el día de hoy en Cisjordania en Cisjordania tenemos más de 160 asesinados entre de ellos 40 niños nadie habla de eso en 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 la franja de Gaza es una franja muy chiquita de 365 kilómetros cuadrados donde viven 2.3 millones de almas y vidas palestinas y se considera el cárcel más grande al cielo abierto y con este genocidio con este barbaridad de bombardeos constantes donde donde contra la población civil va a convertir la franja de Gaza en la fosa común más grande del mundo un cementerio como dijo el secretario general de naciones unidas está convirtiendo a la franja de Gaza al cementerio más grande del mundo este que estamos viendo el día de hoy y hay un silencio de los regímenes de los administraciones de los gobiernos occidentales al frente de este genocidio donde están los derechos humanos donde está la justicia yo quiero preguntar porque la vida de los palestinos no es igual como la vida de cualquier otro humano hoy en día estamos llegando a más de 10.500 asesinados palestinas y palestinos entre ellos más de 4.300 menores y 2.800 mujeres ¿dónde estamos? ¿en qué mundo estamos viviendo? Estamos viviendo un mundo que quien es el más fuerte él tiene el derecho Israel el día de hoy está usando el derecho de la fuerza ese que está usando está actuando como un Estado miembro de Naciones Unidas y dicen que es el país el único país democrático en el Medio Oriente mientras un país democrático no ocupa otro Estado o otro territorio entonces estamos viviendo que Israel con este apoyo incondicional de las administraciones de Estados Unidos y de Gran Britania y de Francia y otros países europeos que dieron un cheque en blanco para hacer lo que quiera matar masacrar hoy en día en la ciudad de Gaza que es lleva más de 16 años bloqueado por aire por mar por tierra hoy en día están viviendo sin luz sin agua sin combustible sin comida ellos bombardearon hasta las banaderías para que hace la gente tener hambre este que está haciendo es terrible que está pasando en la franja de Gaza y el mundo hasta el día de hoy no pudo sacar una resolución del alto de fuego para salvar de quien queda en la ciudad o en la franja de Gaza ¿por qué? porque las Naciones Unidas y vimos que el secretario general salió y pidió y hay una resolución hace una semana que salió y votó más de 120 países alto de fuego en la asamblea general pero se fracasó en el consejo de seguridad a sacar una resolución había cuatro intentos y fracasaron porque hay siempre el veto de Estados Unidos ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿dónde está? y como dijo el secretario general de Naciones Unidas hoy en día que está pasando en en Gaza no es un crisis humanitaria sino es crisis a la humanidad este que está pasando es un genocidio y tenemos que llamar las cosas con sus nombres es un genocidio es un castigo colectivo es un crimen de guerra y el mundo y estoy haciendo un llamado a todas las comunidades internacionales por favor para obligan a Israel a parar sus masacres contra civiles contra mujeres contra niños hoy en día en 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 Gaza una gota de agua es un sueño un tomar baño tomar baño nada más es 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 un privilegio no lo pueden buscar un piecito de pan es algo es 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 milagro no se puede encontrar nada no hay combustibles no entró combustibles desde 32 días desde 32 días no hay una gota de combustible y no hay electricidades y todos los hospitales ya están trabajando con generadores de electricidades y no tienen más reservas entonces va va entonces va vamos 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 a a a tener una crisis humanitaria y ya está la crisis humanitaria y si también la ciudad de Gaza se queda sin hospitales entonces va a ser como dijo el secretario general de Naciones Unidas va a ser el cementerio más grande del mundo bueno Richard le agradecemos el tiempo el espacio y la claridad con la que nos ha explicado la situación seguramente en otro momento lo estaremos convocando esperemos ya con la decisión del alto del fuego y con el inicio de las negociaciones de paz pero bueno agradecemos nos despedimos y por ahí retomar las palabras que decía el embajador que tanto el pueblo palestino como los judíos son víctimas de un estado del estado sionista de un gobierno que desde hace más de 70 años viene persiguiendo ocupando y quitándole derechos al pueblo palestino así que bueno agradecemos y estamos en contacto nuevamente muchas gracias por el sitio muchas gracias bueno entonces nos invitamos a un saludo y 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